Bueno pues se va el corridón por ahí de Mario Aguirre Para la gente que le gustan los corridos por acá pues Con Canelo Jr. y un servidor por acá Su amigo el Potro de Sinaloa A unos recios pues, échale más a ese compañero Que un buen gallo, buen estilo pa' mandar Fue una madera tan fina que ha echado voz pa' rejar Mecánicos y albañiles, media y alta sociedad Empresarios y mafiosos, Mario Aguirre ya no está Fue humilde y nos dejó herencia Su amistad al saludar La huerta ya no es lo mismo El limón marchito está La plata negra creció Mario la supo regar Tanto que nadie aún se vio Fruto en racimos bajar Lamberú, Becalderón E Ismael, Zetaje De Grande, Montes y Juancho Lo vieron la última vez De mano se despidió Y para siempre se fue Se extendieron sus raíces Y dio sombra a su amistad Tan grueso que estaba el árbol ¿Quién lo podía imaginar? Que del cañón una bala De Juan lo fue a derribar El cartel está de luto Varios palenco Varios palenques también Y por el traste del fresno Ya no se volverá a ver Con Paureliano y Carrillo Mario Aguirre se nos fue Música 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 Música